¡Hola! Bienvenidos a otra entrega de Cinemarine. Sí tenía un poco descuidada la sección. Por ejemplo, me dijeron, ¡ay, que por qué no hiciste Cinemarine de Capitana Marvel! En resumen, pues a mí me encantó y muchos de ustedes la odiaron. Ustedes son muy canciones, sinceramente. Hoy va a estar dedicado el Cinemarine a... ¡Chazam! No me convertí. ¿Qué pensás si no soy malo? Nos encontramos ante una película que viene rompiendo todo lo que venía haciendo DC cinematográficamente, porque éste tiene humor muy, muy, muy a lo Marvel, que es precisamente una de las cosas que le criticaban los detractores del universo cinematográfico de DC, que era demasiado oscuro, demasiado sordido, demasiado falto de humor y tiene tiros, además, muy, muy buenos. Eso sí, quiero aclarar que es un humor muy familiar, nada que ver con el humor negro de Deadpool, no. Este es un humor súper, súper familiar y es que, precisamente, todo el tono de la película nos remonta a ese sentimiento primigenio de todos los que amamos los cómics, porque nos muestra la relación que tienen los niños con la existencia de superhéroes, cómo seríamos nosotros, en efecto, si existieran todos ellos. Y a mí me encanta, precisamente, lo que ocurre cuando Billy Batson adquiere sus poderes. Muchos de nosotros seríamos así. Me parece hermoso cómo va descubriendo y maravillándose ante cada uno de ellos, ante cada uno de los poderes, porque, admitámoslo, todos seríamos así. Si uno escudiera que puede tirar rayos por las manos, uno haría... Entre los sondeos que he hecho entre mis seguidores y allegados, la película caló demasiado por su mensaje familiar, porque es una película, repito, muy familiar. A decir verdad, me atrevo a decir que es la película más familiar que ha existido desde mi pobre angelito. Uy, no me digas raro mucho. Hay algo que no me gustó y tiene que ver precisamente con su mensaje familiar. Es un detalle en particular, es una bobada que más bien puede que sea un problema mío. Ojo, no es problema de la película, sino de la historia original de Chazán. Es algo que no me gusta de Chazán desde los cómics, porque la película fue demasiado fidedigna en ese sentido. Vea quién creyera. A veces uno quisiera que las adaptaran más fieles y no, preciso, ahora sí lo hacen cuando no quiero. Preciso. Y ustedes se pueden estar preguntando, bueno, Iván, ¿qué fue eso que no te gustó? ¿Qué es eso que te molesta? Yo en esta sección nunca hago spoilers, pero en esta ocasión voy a tener que decirlo. Solamente es una cosa pequeñita, pero para que puedan entender exactamente qué es eso, eso puntualmente que no me gustó. Así que... ¡Alerta de spoiler! ¡Spoiler, spoiler, spoiler, spoiler! Seguimos en alerta de spoiler. ¿Seguros que quieren escucharlo? ¿Seguros, seguros? Va, aquí está. No me gusta cuando Billy comparte sus poderes con los hermanos. Yo detesto a la Marvel familia. Lo admito, la detesto. ¡Oh, Iván! Pero yo me vi la película y no sé qué es la Marvel familia. Resulta que el personaje originalmente se llamaba Capitán Marvel y pertenecía a la editorial Fawcett Comics, que después fue adquirida por DC Comics, quien al seguir con el personaje tuvo que enfrentar demandas legales por Marvel Comics por obvias razones, porque ellos tenían a su Capitán Marvel. Pero DC triunfó y puede seguir llamándolo Capitán Marvel pero ellos en los últimos años por obvias razones han preferido no hacerlo tanto y ahora lo llaman solamente Shazam. Pero de su época, cuando era el Capitán Marvel, el Capitán Marvel, el Billy, le compartió a sus hermanitos todos los poderes como conocemos surgiendo ahí la Marvel Family. Una cosa que para mí es súper cursi porque estaban Mary Marvel, el Capitán Marvel Jr. y eso parecía más bien un capítulo de Scooby-Doo. Por eso, ¡LOS DETESTO! Espero que haya quedado claro. ¿Por qué me alegra tanto lo que está ocurriendo con Shazam? Porque DC por fin está haciendo algo que debió haber hecho hace mucho tiempo, empezar a mostrarle al público normal, a los moguls, todo ese repertorio de personajes maravillosos que tienen ahí guardados. Así como lo que en su momento hizo Marvel cuando presentó al mundo a los Guardianes de la Galaxia que yo, por ejemplo, como lector de cómics, no los conocía, pero hizo que nos enamoráramos de ellos. Entonces, Shazam está abriendo un rumbo súper importante para los personajes de DC. Así que, ¡Bien por Shazam! Shazam. ¿Es una broma? ¡Dilo! ¡Vale! Shazam. Si para ustedes el personaje es nuevo y quieren conocer, aprender mucho más de él, les recomiendo en los cómics todo lo que tiene que ver con Shazam a partir de los New 52 de la mano del gran autor Jeff Jones. Y también, echándonos más para atrás, les quiero recomendar esta. No es una historia de Shazam, es el Kingdom Come, uno de los mejores cómics que tiene DC. Y allí, el Shazam tiene una preponderancia impresionante, súper recomendado para que lo vean en su etapa más épica. Esto fue ilustrado por el señor Alex Ross, quien después hizo una solita del ¡Chazam! Aquí también súper recomendado. O también pueden buscar, este es un cortometraje animado súper chévere, en el cual van a verlo, además enfrentar a Black Adam, que asumo yo, va a ser el enemigo en la segunda parte, porque obviamente la película va a tener una secuela ante su éxito. Estoy seguro que va a estar Black Adam y nos toca que la hagan rápido antes de que el niño se crezca. Zachary Levy, pues sí puede seguir siendo Shazam todo el tiempo que quiera. Entonces ya saben, vayan a ver la cine, vayan con todos sus hijos. Claro que no todos ellos son míos, no, 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 tampoco son prestaditos, son de amigos, pero se van a divertir mucho, van a volver a ser niños y estoy seguro que cuando salgan del cine van a gritar súper emocionados ¡Shazam! ¿Shazam?